Recuerda que volví a hacer directos en Twitch, así que sígueme para no perderte ninguno. En el video de hoy, Silvio, Dani, Pancra y yo nos enfrentaremos para ver quién pelea mejor. ¿Quién atrapa al cerdo y quién aguanta más de pie? ¿Quién crees que sea el más fuerte de todos? 5.000 likes para más videos de Rubber Bandits y comenta pelea mortal. ¡Comencemos! ¡Hola, chicos y chicas de YouTube! ¡Bienvenidos a un nuevo video! Y como sí que a ustedes les gustan las peleas, venimos con los chicos a darnos madrazos. ¡Hola! Yo soy chicos. ¿Yo? ¿Cómo andamos? ¿Ya empezaron a darse madrazos? ¿Cómo puede ser? Esto no es de madrazos, es de conseguir dinero. ¡Hola, Pancra! ¿Cómo que tenemos que conseguir dinero? ¡Feliz Navidad! ¡A la paz! Sí, tenemos que conseguir unos coins, unos coins. ¡Agarra el puerco! ¿Qué hay que hacer? ¡Agarra al puerco! ¡Agarra el puerco! ¡El puerco les da dinero! ¡Agui! ¡Se lo está llevando todo él! ¡A ver a nuestra rata! ¿Y si le aventamos regalos? ¡Ah, ahí está! ¡Hola, Silvio! ¡Yo quiero dinero! ¡Ah, bájala! ¡Bájala, bájala! ¡A la paz! ¡Le pegué a dinero! ¡Me estoy haciendo rica, amigos! ¡Papá Noel, no me golpees! ¡Que me gusta! ¡Dejen, dejen! ¡Ah, Papá Noel, basta! ¡Botaron el cerdo! ¡Astáquate! ¡A la madre! ¡Me mataron, imbéciles! ¡Y el puerco! ¿Dónde está? ¡El cerdo! ¡Cerdo! ¡Que alguien agarre el cerdo! ¡No, imbécil! ¡El puerco se va a ir! ¡El puerco se va! ¡No, pinche Dami! ¡Ganir, hermanos! ¡Fue un gusto, hermanos! ¡Ahora sí, cabrones! ¡Ahora sí nos vemos a dar de madrazos por fin! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Manta! ¡A ver, a ver, a ver! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Ah! ¡Adiós! ¡No, ya no me quedan dos idas! ¡Ay, me quemo, me incendio! ¡Ayuda, que me quemo! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡No, a la madre! ¡What the fuck! ¡Me chupaloño! ¿Qué es eso? ¿Qué es? ¡What the fuck! ¡No, a la madre! ¡Me morí, creo! ¡Chicos, están locos! ¡Muérete, muérete! ¡Ay, ya se murió! ¡Un vuelo, ya, cuérate! ¡Ay! ¡Hijo de su madre! ¡Me lanzó el palo! ¡What the fuck! ¡Ni me di cuenta que gané! ¡A ver, ya! ¡Pero tranquilos, por favor, eh! ¡Sí, tranquilos! ¡Tranquilos! ¡Tranquilos! ¡Dani, tranquilo! ¡Que te tranquilices! ¡Ah! ¡Lo agarró! ¡Para afuera! ¡Otra vez el hoyo! ¡What! ¡El hoyo! ¡Alejé el hoyo! ¡What! ¡Salieron dos! ¡Oye, qué agresivo es Silvio! ¡Iba con él para cubrirme! ¡Granada! ¡What! ¿Aquí qué hay? ¡Toma! ¡Au! ¡Toma, una tele! ¡Oh! ¡La madre! ¡Me vas a matar, viejo tonto! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahí está por imbécil! ¡Muerto, viejo! ¡Pobrecito! ¡Le dimos entre los dos! ¡Ayuda! ¡Me dan entre dos! ¡Otra vez! ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué mucha agresa! ¡No! ¡Ay! ¡Qué es eso! ¡Qué es eso! ¡Qué es eso! ¡Ay, Dios! ¡Fuérase! ¡Fuérase! ¡Esto no puede brillar! ¡Ay! ¡No, mata! ¡Lo siento! ¡Le estará un corazón! ¡Le estará un corazón! ¡No, pues lo siento! ¡Lo siento, coneja! ¡Ay! ¡Lo siento! ¡Le veo, me veo, me veo! ¡A la madre! ¡A la madre! ¡What the fuck! ¡Ejo de sacola! Vale, chicos. Amoripas. Mucho más. Media vuelta y dos para atrás. Por favor. Tranquilícese. Tranquilícese. ¡Sémanos! ¡Con mucho cuidado! ¡Estamos tranquilos! ¡Amoripas, Silvio! ¡Ahí sale un hoy! ¡What the fuck! ¡Me quemó! ¡Me quemó! ¡Me quemó! ¡Ah! ¡What the fuck! ¡A la madre! ¿Qué vamos? ¿Cómo andamos? ¡Hola, Dani! ¡Hola! ¿Cómo andamos? ¡Eh! ¡No peguen! ¡No peguen! ¡Ah! ¡Amigos, estoy pegado en el piso! ¡Ah! ¡No sé cómo salí de aquí, viejo imbécil! ¡Ah! ¡Te mato para que salgan! ¡No, déjame en paz! ¡Ven aquí! ¡Vengan aquí! ¡Déjame! ¡Me quiere lanzar! ¡Ah! ¡Ah! ¡Silvio! ¡No, aseguro eso es la vida! ¡Ah, pancreas y me quiera! ¡Ayúdenme! ¿Qué pasó? ¿Qué es eso? ¡Salió perro! ¡Escucho voces! ¡Escucho voces, hermanos! ¡Aléjate de mí! ¡El Silvio quiere hacernos la matación, amigos! Yo no sé, yo solo huyo. ¡Es pesman, gracio! ¡Me van a matar, chavos! ¡Ayúdenme! ¡Me mató! ¡Y dijiste que no querías matarme! ¡No, a nadie! ¡No quiero matar a nadie! ¡No, no, 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 no! ¡Aléjate de mí! ¡Aléjate de mí! ¡Qué es lo más! ¡Te mata el viejo! ¡Ese güey es atrapa, chat! ¡Ahí está! ¡Mira cómo se está retorciendo! ¿Qué le pasa? ¡Hola, madre! ¡Vieron, salmuceo! ¿Qué está pasando? ¡Ay, no sé qué! ¡Ay! ¡What a fuck! ¡Ada, lenga, 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 lenga! ¡Vopa! ¡What a fuck! ¡Ay! ¡Hola, madre! ¡Está en secreto! ¡Ay! ¡No me toques, no veo nada! ¡Yo tampoco! ¿Qué es eso? ¡Eh! ¡Ah, el hoyo! ¡Un tornado! ¡Un tornado! ¡William Tornado! ¡Está muy oscuro, chicos! ¿Qué pasa? ¡Lenga, lenga, 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 lenga! ¡Pégalele a la vieja fea! ¡Au, pero ¿por qué me están noqueando? ¡Au, la madre! ¡Vengale a este viejo! ¡No! ¡A mí por qué me quieres pegar yo que te hice! ¡Para, rachos, tete quieto! ¡Me están violando! ¡Órale! ¡Y no me suelta! ¡Nalgadas pa' el niño que se portó! ¡Me se quieta! ¡Nate quieto tú también! ¡Au! ¡Ya lo ves! ¡La vida es así! ¡Esperate viejo! ¡Que se va todo oscurito así! ¡Ah, love the party! ¡Ah, se volvió loco que alguien haga algo! ¡Se acabó! ¡Ganó ella! ¡Gané! ¡Su primera victoria! Persecución porcina ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Eso significa, amigos, que hay que agarrar al cerdo! ¡Agárren a Silvio! Ok, chicos, aguátenme, les voy a enseñar a jugar, ¿vale? Yo me quedo aquí quieto, hermano, tú me dices ¡Agárren a Silvio! ¡Ah, el puerco ni está! ¡Pues eres tú, menzón! ¡Ah, cómo! Hermanos, ustedes me dicen, ya me puedo mover todavía no, hermanos ¡Ya, muévete! ¡Agarra al Silvio, te hizo trampa! ¡Ay! ¡Degrasiado! ¡Degrasiado! ¡Escuérenlo! ¡No, bonita sea! ¡Ábranlo! ¡Ábranlo! ¡Me secuestran! ¿Estamos perreando? ¿Cómo se abre la bóveda? ¡Ah! ¡Mamarraron! ¿Aquí, con la palanca? ¡Ah, esto es inmenso! ¡Mi cerdo, mi cerdo! ¡La Biblia, la Biblia! ¡Mi cerdo, mi cerdo, mi cerdo! ¡Ahí está, ya! Ahora sí era mío ¡No! ¡Era mi cerdo! ¡Oye, ladrón! ¡Ladrón de cerdos! ¡Ven para acá! Agárrelos, tu mamá ¿Dónde estás ese desvelito de graciao? Maldita rata que no vas a bajar, hermano ¡Lo va a robar! ¡Adiós, chicos! Como buen español estoy robando el oro ¡Hijo de tu madre! ¡Degraciado ganó! ¡Ay, no! ¡Me tocó junto con el matador! ¡Ayuda! ¡Viva la Navidad! ¡Viva! ¡Aquí está tu regalo, Santa Claus! ¡A la madre! Santa, ¿cómo estás, hermano? A ver, a ver ¡A la madre! ¡What, pero tecnia! A ver Oye, Dani, mira ¡Navidad, Navidad! ¡A la madre! ¡A la broma! ¡Va a caer, va a caer! ¡Va a caer! ¡Va a caer! ¡Oh, what the fuck! ¡No, pa' qué gracia! ¡No me beses! ¡Hay que ir a hacerle focus a ese señor! ¡What the fuck! ¡Pépa! ¡Páncreas! ¡Páquense! ¡Páncreas! ¡Sácate tú! ¡Páganle al viejo pascuero! ¡Al viejito pascuero! ¡Péngale, po! ¡Viejito pascuero! ¡Baje de ahí! ¡Es el nombre! ¡Ay, no, amigo! ¡Ahora sí, ahora sí, ahora sí! ¡Encuérrenlo, encuérrenlo, encuérrenlo al viejito! ¡A la madre! ¡Viejito! ¿Por qué no me trajiste mi regalo de niño, viejo? Porque ya se acabaron ¡Ay! Porque él era el regalo ¡Ay, no puede ser posible! ¡Ay, me está tocando! ¡Por qué hacía! ¡Nos fuimos! ¡No, desgraciado! ¡Maldito viejo! ¿Por qué me trajiste? ¡Aparrecieron aquí los viejos! ¡A la madre! ¿Y el que oía tanto para no agarrarlos? ¡Fuérase! ¡Ay, viene la campana! ¡No! ¡Belen! ¡Las nalgas se te ven! ¡No! ¡No, Belén! ¡Adiós, amor! ¡Me voy! ¡WTF! ¡Que se vaya! ¡Se fue volando! ¡Que se vaya! ¡Que se vaya! ¡Que se vaya! ¡No, no, no! ¡Pégale, pégale! ¡Ah! ¡WTF! ¿Qué suena? ¡No! ¡Ese perro! ¡No! ¡Ahora sí ganó! ¡Hola, chicos! ¡Gané! ¡Soy el mejor! ¡Criminal! ¡Víbanse! ¡Criminal! ¡Hola! ¡Quién en primero! ¿Vieron? ¡Hola, chicas! ¡Ganador! ¿Cómo está ese tercero? ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Vámonos a la playa! ¡Vámonos a la playa, chavos! ¡Última llegada! ¡Sin querer, queriendo, entraste al corazón! ¡Ay! ¡Sí se compó a Pancra! ¡Ay, Dios! ¡Hay un regalo gigante aquí! ¡A ver! ¿A dónde van? ¡WTF! ¡Oh, la princesa! ¡Wow, un tiburón! ¡Cuidgan! ¡Se los come el tiburón! ¡Hay un tiburón! ¡WTF! ¡Pero no hace nada el tiburón, amigos! ¡Ustedes tranquilos! ¿Yo cómo? ¡Ay, perdón, perdón! ¡Gracias! ¿Cómo que no hace nada el tiburón? ¡No! ¡Está domesticado! ¡Pues ya lo perdí! ¡Ay, este señor! ¡Por qué me intenté! ¡Ya! ¡No, nunca! ¡Ya, maldito viejo! ¡WTF! ¡Aquí hay un cofre! ¡Ayuda! ¡Ay, me convertí en un perro! ¡Ay, soy Dami! ¡Soy Dami! ¡Esa es toda la verdad! ¡Los mentí! ¡No, hombre! ¡Cómo! ¡Aviste el tiburón! ¿Cómo hiciste eso? ¿What? ¡A la mano se ha regresado de viaje! ¡Tranquilizados! ¿Qué hace Pancracio? Pues nada más, yo estoy viendo aquí de chill. Vale, de chill, de chill. No lo puedo matar. Pancracio, Pancracio. ¿En qué sea el final? ¡Dale like! ¡Dale like si te gustó el video! ¡A la madre! ¡Sáquen esa conejada! ¡Sáquenla! ¡Sáquenla! ¡Avárrenla! ¡Por favor, dale like! ¡Sáquenla! ¡Me tiene en contra de mi voluntad, chicos! ¡Ayuda! ¡Hermanos, escúchenme! ¡Escúchenme! ¡Déjense un like y suscríbanse! ¡Adiós! Mamá, ¿eres tú? ¡Hola, papá! ¡Te extraño! ¡Por favor, regresa a casa! Podemos besarnos en pantalla. ¡Ay, ayúdame, hermano! ¡Ay, mis pies! ¡Les dijeron de besarnos! ¡Saludito para mi familia! ¡Así! ¡Ay, Pancracio! ¡Aquí también, por favor! ¡Cómo nos está volviendo esto! ¡Vámonos, chicos! ¡Ayuda! ¡Pancracio, vámonos! ¡Oh, oh, oh! ¡Chiquen, chumpe! ¡Adiós! 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 ¡Gracias!